¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar sobre... Hoy vamos a hablar sobre algo muy diferente a lo que está pasando en el mundo. Hoy vamos a dejar de lado, vamos a dejar de lado el tema del coronavirus, para hablar de un tema diferente, y centrarnos un poco en aprender español. En este caso, vamos a aprender un poco de cultura, vamos a aprender algunos hechos culturales de España, porque hoy os voy a hablar de las cosas que me chocaron cuando fui a vivir a Manchester. Vamos a hablar de algunos choques culturales que tuve cuando fui a Manchester, y espero que sea de utilidad para ti este podcast, y puedas ver un poco la forma de pensar de los españoles. Pero antes de empezar, quiero darte una muy buena noticia, muy buena noticia, y es que... ¡Puedo decirlo ya! Muchas gracias a todos los estudiantes que están colaborando con la Academia de Español, no sólo acceden a los cursos, a las actividades de los podcasts, al grupo que tenemos de Facebook, etcétera, sino que también colaboran a que yo siga trabajando cada día más, más y más, en Spanish with Vicente, y en la Academia de Español Online. Así que, debido a todo esto, hoy, a partir de este podcast, puedes activar los subtítulos. Sí, ahora estoy poniendo subtítulos en todos los podcasts, y voy a intentar poner subtítulos también en los vídeos, ¿vale? No en los directos, en los vídeos. En los directos ya es muy largo, es muchísimo trabajo, y bueno, hay que tener en cuenta que son muchas cosas, ¿vale? Pero, en este podcast, ya puedes activar los subtítulos. Haces clic en una ruedecita que hay, y vas a tener dos subtítulos, Español automático, y Español de España. Activa el Español de España, que son los subtítulos que hago yo. ¿Vale? Los automáticos, los hace YouTube, y no son muy buenos. ¿Vale? Bien, vamos a empezar a hablar de este tema, ¿ok? Y antes de empezar, quiero decirte que, el vocabulario de este podcast, las actividades y la transcripción, la puedes descargar desde tu área de estudiante, donde tienes el apartado de PDF Podcast, ahí pinchas, haces clic en el podcast número 24, y te podrás descargar la transcripción con el vocabulario, las actividades, y la transcripción completa, por si lo quieres leer al mismo tiempo que lo escuchas, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, ya no hay nada más que decir. Vamos a empezar con el podcast de hoy. Cosas que me chocaron cuando fui a vivir a Manchester. Bueno, 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 pues como os he dicho, hoy vamos a hablar de diferentes cosas, o choques culturales, que tuve cuando fui a Manchester. Pero primero vamos a ver qué es un choque cultural. Un choque cultural es básicamente cuando entran en contacto individuos de diferentes culturas, o diferentes, podemos decir, medios sociales, y tienen, pues tienen, digamos, unas costumbres diferentes en cada uno de estos medios sociales, en cada una de estas culturas. Entonces, cuando yo fui a vivir a Manchester, hubo algunas cosas que me chocaron. Me chocaron mucho, significa que me llamaron la atención. Me llamaron mucho la atención, porque en mi país, en España, no es así. Y en este país, en Inglaterra, en este caso, pues estas cosas me llamaron mucho la atención, me chocaron mucho. Para mí, fue un choque cultural interesante. Pero bueno, como todo choque cultural, pues, lo bueno que podemos sacar, es que aprendemos, y conocemos un poco más, la cultura que nos rodea. En mi caso, yo vivía en Manchester, y la cultura que me rodeaba, era la cultura de Reino Unido, la cultura de Inglaterra. Y había muchas cosas que me chocaron. La primera de ellas, y estoy seguro de que todos los que estáis escuchando este podcast, vais a decir, pues sí, los dos besos, los famosos dos besos que damos en España. En España, cuando tú saludas normalmente a una mujer, o a un familiar, pues se le dan dos besos. ¿Vale? Se le dan dos besos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Dos besos! ¿Qué pasa? Cuando yo en Manchester empecé a trabajar en el restaurante, donde yo trabajaba allí, pues yo empecé a trabajar en un restaurante, en un Nandos, por si lo conoces, yo trabajaba en un Nandos. Y bueno, cuando me presentaban a mis compañeras de trabajo, pues normalmente con los chicos no había problema, porque yo les daba la mano, y decía, Vicente, encantado, Vicente. ¡Vale! ¡Perfecto! Pero a las chicas, yo me aproximaba a ellas como para darle dos besos, pero era como una situación un poco incómoda, porque ellas me daban la mano, y yo me quedaba como inclinado hacia adelante, para dar dos besos, pero no había dos besos, porque eso es algo que allí nadie hace. ¡Nadie da dos besos en Inglaterra! ¡Sólo damos dos besos los españoles! Y bueno, a lo mejor, si tenés amigos italianos allí, pues a lo mejor puede que también. Pero es que, normalmente, sólo damos dos besos en España. Y claro, eso fue un choque cultural, pues bueno, algunas veces, pues al principio, al principio de yo estar viviendo en Manchester, era un poco incómodo, porque era como, no sé si dar dos besos, no sé si dar la mano, y era como, dos besos o la mano, dos besos o la mano. Y bueno, pues finalmente, pues se da la mano, y bueno, cuando yo llevaba ya un tiempo trabajando en un restaurante, que tenía confianza con mis compañeras, pues a lo mejor, a la hora de saludarlas, pues era como, pues no sabía si darle dos besos, la mano, y a veces nos damos una especie de abrazo un poco incómodo, porque claro, yo siempre pensaba en dar dos besos, pues que para mí, lo he visto toda mi vida, y era algo normal, dar dos besos. Pero en este momento, no era algo normal. Y bueno, pues en este caso, este fue el primer choque cultural. ¿Qué hice para solucionar este choque? Pues a partir de ahí, pues yo daba la mano a todo el mundo. Siempre la mano. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vicente. Encantado, encantado de conocerte. Simplemente, ya está, pues... Bueno, pues me tengo que adaptar a lo que hay en ese país. Ya está, no puedo cambiarlo, pues me adapto, doy la mano, y ya está. Y si alguien me quiere dar dos besos, pues, bienvenido sea, ¿no? Bueno, y el siguiente choque cultural que me llamó mucho la atención, es una pequeña... es una estupidez, pero en España no existe, y yo soy un gran enamorado de la crema de cacahuetes. Soy un fan de la crema de cacahuetes. Y es que en España, si tú... Ahora, en 2020, sí. Pero si tú hace 5 años, en 2015, 2016, ibas a un supermercado en España, tú no veías crema de cacahuete. ¿Y qué pasó cuando fui a Manchester? Pues que allí, en todos los supermercados, había una gran variedad de crema de cacahuetes. Había crema de cacahuete por todos lados. Había Kit Kats de crema de cacahuete. Había galletas Oreo de crema de cacahuete. Había chocolatinas de crema de cacahuete. Había crema de cacahuete, como se dice allí, como smooth, ¿no? Como una crema. Y había crema de cacahuete crunchy, crujiente. Había un montón de tipos de crema de cacahuete. Y a mí me encanta la crema de cacahuete. Pues eso fue un choque cultural muy bueno para mí, porque me hinché a comer crema de cacahuete. Comí un montón de crema de cacahuete. De hecho, tenía problemas con mi novia, porque yo siempre cogía la crema de cacahuete, y comía crema de cacahuete con la cuchara. Y eso es algo que en España no puedes hacer... bueno, antes no se podía hacer, porque en el supermercado, normalmente, no había crema de cacahuete. Era muy difícil. Yo recuerdo que cuando volví de Manchester, yo iba a un supermercado que se llama Iceland, que tiene productos extranjeros, y allí sí vendían crema de cacahuete. Vendían crema de cacahuete, y malt vinegar, vinagre de malta, algo así, que es el que se pone sobre las patatas, ahí en Inglaterra. Eso también fue un choque cultural muy fuerte. Poner vinagre sobre las patatas fritas, en Inglaterra. Y la verdad es que, ¡está buenísimo! ¡Está buenísimo! Podría pasar días y días comiendo patatas fritas con malt vinegar, o vinagre de malta, y crema de cacahuete. Esos fueron los dos choques culturales que más me encantaron de Inglaterra. Bueno, por desgracia, cuando volví a España, tampoco había crema de cacahuete en los supermercados, y la gente no usaba vinagre de malta sobre las patatas fritas. Entonces, ¿qué hice? Pues fui a este supermercado, que se llama Iceland, y compré crema de cacahuetes, y compré vinagre de malta, para ponerlo sobre las patatas fritas. Pero ya hoy en día, en 2019, 2020, estamos en 2020, ya venden crema de cacahuete en casi todos los supermercados. Así que, bueno, un punto para Vicente, porque ahora puedo comprar crema de cacahuete en todos lados. No hay ningún problema. La tercera cosa que me llamó mucho la atención en Inglaterra, y es algo que en España no existe, y es esta licencia de televisión. Hay una licencia televisiva, que tú tienes que pagar. En Inglaterra, creo que eran algo así, como unas 200 libras al año, no estoy 100% seguro, pero es algo que en España no existe. Tú en España, puedes ver la televisión sin pagar. Normalmente, son los canales, los típicos canales de televisión, la 1, la 2, Antena 3, 4, Tele 5, y la 6ta, son canales que no tienes que pagar para verlos. Pero es que en Inglaterra tenías que pagar una licencia. Entonces, esto fue algo como... ¡Uh! ¿Hay que pagar 200 libras por ver la tele? Pues sí, en este caso, había que pagar una licencia televisiva para poder ver la tele. ¡Interesante! La verdad es que, a día de hoy, lo pienso, y la verdad es que tiene bastante sentido, porque es una forma también de pagar por la creación de ese contenido, que las televisiones estaban haciendo para nosotros, ¿vale? Tengo que decir que la televisión de Inglaterra, tiene muchos menos anuncios que la televisión de España, ¿eh? Y eso se agradece, la verdad. Bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención, y por desgracia, tuve que experimentarla yo mismo, es que allí existe algo que se llama el Call in Seek. Algo así como llamar enfermo. Y yo cuando empecé a trabajar allí, la verdad es que iba todos los días a trabajar, y trabajaba muchas horas, trabajaba una media de 10 horas al día, 6 días a la semana, trabajaba mucho, la verdad, porque yo quería. Y un día, me puse muy enfermo. Muy, muy, muy enfermo. Tan enfermo, que no podía moverme de la cama. Y no podía ir a trabajar, ese día tenía que cerrar el restaurante, tenía un turno muy largo, y creo que eran de 8 o 10 horas, y después cerrar el restaurante, con 3 compañeros más. ¿Qué pasa? Yo estaba súper enfermo esa mañana, y no podía moverme de la cama. Obviamente, no podía ir a trabajar. Yo me sentía muy mal, muy, muy mal, y finalmente, tuve que llamar al trabajo, y lo que dije fue lo siguiente, en inglés, por supuesto, pero lo voy a decir en español. ¡Hola, manager! ¡Hola, encargado! ¡Hola, Vicente! Bueno, se llamaba Matt, ¿vale? ¡Hola, Matt! ¿Qué tal? Mira, llevo todo el día en la cama, no puedo ni moverme, me duele mucho la barriga, he ido a urgencias, y me han recetado medicamentos, y no puedo ir a trabajar. Y yo pensaba que él se iba a enfadar conmigo, o me iba a amenazar con despedirme del trabajo, o algo, y su respuesta fue, ¡Ok, mejorate! Y colgó el teléfono. Y para mí, eso era algo muy extraño, porque en España, sí que es verdad que, no suele ser frecuente llamar al trabajo, y decir, ¡Hola, estoy enfermo! ¡No puedo ir! Por lo menos, en esos momentos, que eran momentos de crisis, en España, no era algo muy común. Entonces, con el tiempo, me di cuenta de que muchos de mis compañeros hacían eso, como algo bastante cotidiano, lo hacían con mucha frecuencia. Llamar enfermo, ¡Hola, estoy enfermo! Y no iban. Y nadie tenía remordimientos. Y yo me sentí muy, muy mal por llamar ese día, pero no podía moverme de la cama. Entonces, eso fue algo que, en España, por ejemplo, no se hace mucho, la verdad. O en esa época, no se hacía mucho llamar enfermo. Y bueno, eso fue una de las cosas que me chocó mucho, y fue bastante curioso, como podías llamar y decir que estabas enfermo, y no ibas a trabajar, y no pasaba absolutamente nada. No pasaba nada. Cobrabas un poco menos, y ya está. Bueno, y la última cosa que me llamó mucho la atención, y estoy seguro que a todos los españoles le ha llamado esto la atención, cuando han llegado a un cuarto de baño de Inglaterra, y es que en las casas, la mayoría de cuartos de baños, yo estuve en 3 casas. ¿Vale? En Manchester estuve en 3 casas. Pues en todos los cuartos de baño, cuando te vas a lavar las manos, cuando te vas a lavar las manos en el cuarto de baño, había 2 grifos. Uno para agua caliente, y otro para agua fría. Y la verdad es que era un poco... era bastante complicado lavarse las manos, porque si tenías frío, te lo lavabas en el agua caliente, pero es que el agua caliente, en 30 segundos empezaba a quemar. Entonces tenías que poner las manos en el agua fría, y después volver al agua caliente. Y era una locura. No sé, yo estoy acostumbrado, aquí en España tenemos un grifo, normalmente sólo tenemos un grifo, y tú vas, digamos, vas calculando si el agua está más fría, menos fría, y la pones a una temperatura que a ti te guste, una temperatura a tu gusto. Pero allí era diferente, tenían 2 grifos, uno con agua fría, y otro sólo con agua caliente. Y eso fue algo que la verdad, me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Y bueno, esto han sido algunas de las cosas que más me llamaron la atención, que más me chocaron cuando vivía en Manchester. Y bueno, espero que hayáis aprendido un poco sobre algunos hechos culturales que tenemos en España, y que no tienen en Inglaterra, o que sí tienen en Inglaterra, y no tenemos en España. ¿Vale? Bueno, pues eso ha sido todo el podcast de hoy. Bueno, pues eso han sido algunas de las cosas que más me chocaron cuando fui a vivir a Manchester. Tengo que decir que hay muchas más, hay muchas, y que siempre podemos decir que no debemos generalizarlo. ¿Vale? Pero sí, es verdad. Por ejemplo, en Manchester, en Inglaterra, hay una licencia de televisión, la crema de cacahuete, cuando yo fui, la crema de cacahuetes, era algo normal, que se vendía en los supermercados, y aquí en España, en 2015, que fue cuando yo fui allí, pues era algo que no se vendía en los supermercados. Es verdad. También, por ejemplo, esto de los cuartos de baño, de los dos grifos, los dos besos, etcétera, etcétera. Eran cosas que, la verdad es que a mí, personalmente, me chocaron mucho. Pero bueno, fue algo divertido, porque pude aprender un poco de una cultura diferente, y la verdad es que me adapté bastante rápido, y fue una experiencia muy buena, y que he hecho mucho de menos. He hecho mucho de menos vivir allí, y trabajar como trabajaba allí. Aunque ahora, soy feliz, haciendo estos podcasts, enseñando español en Youtube, en la Academia de Español, etcétera, etcétera. Soy feliz, y bueno, siempre hay que aprender un poco de las culturas de los demás. Bueno, pues eso ha sido todo el podcast de hoy. No olvides que si quieres las actividades y el vocabulario de este podcast, te lo puedes descargar en la Academia de Español Online, en SpanishWhipVicente.com. Cuando estás registrado, arriba a la derecha, tienes un apartado que se llama Mi Perfil, y ahí tienes tu zona, tu área de estudiante, donde te puedes descargar el PDF del podcast número 24, que es este podcast. Y bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!